Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 18 de enero. Les saluda Max Sides. El enfrentamiento entre Texas y el gobierno sobre la política migratoria escaló este miércoles. Una Corte Federal de Apelaciones revocó una orden que le exigía al Estado quitar el muro flotante en el Río Grande. Asimismo, Texas se negó a cumplir el plazo fijado por el gobierno para permitir el acceso de agentes federales a un parque que bloqueó en Eagle Pass. La mortal ola de frío ártico en Estados Unidos se cobró este miércoles al menos tres vidas en Oregon, donde una línea eléctrica cayó sobre un auto estacionado durante un temporal. Según ABC News, ya hay 31 víctimas fatales. César Suárez, el fiscal de Ecuador que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión, fue asesinado a tiros en medio de la guerra que el gobierno le ha declarado al crimen organizado para frenar la ola de violencia. Crece la tensión en Medio Oriente luego de que Pakistán realizara un ataque de represalia contra insurgentes en Irán y Estados Unidos bombardeara por cuarta vez a los rebeldes hutíes en Yemen. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com